Dime por qué tan solita, a quién esperar Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Yo te busco de noche, te sacan pasear en el coche, te quito el broche, ven y hagamos un derroche.